Y ahora nos encontramos en un mundo desconocido y quisiera ver qué es lo que ocurre si le lanzo esta pelota a Joaquín. Si miran atentamente verán que no sale del todo bien. Voy a tratar de apuntar mejor, pero vuelve a desviarse. Parecería que en nuestro mundo todo cuerpo en movimiento sufre una desviación lateral. Y aún apuntando muy cuidadosamente, solo lo logro con gran dificultad. Se puede apreciar acá nuevamente una desviación lateral cuando la pelota vuela por el aire. Una cosa está clara y es que nos encontramos sobre un plano giratorio. Y la cámara, arrastrada en este movimiento, muestra imágenes que no nos permiten ver efectivamente que estamos girando. Y ahora voy a lanzar un chorro de agua sobre Babette. Veamos si la puedo mojar. Podemos apreciar que el chorro también sufre un desvío, pero esta desviación no guarda ninguna relación con la fuerza centrífuga, sino que se trata del llamado efecto Coriolis. Por ejemplo, tomemos un péndulo. Este puede servirnos para reconocer en qué sistema nos encontramos. Por regla general, un péndulo oscila en el mismo lugar. Pero aquí, en este microcosmos, dibuja el contorno de una roseta. O sea que se desvía siempre lateralmente. Si usted quiere experimentar este mundo desconocido en su propia casa, no tiene más que construir una superficie giratoria como esta. Lo cierto es que no nos es tan ajena la experiencia que realizamos sobre un plano giratorio, ya que vivimos sobre una esfera giratoria como es la Tierra. El movimiento se realiza de oeste a este y las velocidades alcanzadas son bastante altas. Por ejemplo, en el Ecuador se alcanzan unos 1.600 kilómetros por hora. Y la vieja pregunta es si se mueve conjuntamente la capa de aire que la rodea. Esta es una cinta plástica que hemos colocado alrededor de la Tierra. Y si hacemos girar ahora el globo terráqueo a gran velocidad, veremos que la cinta plástica es arrastrada. O sea que la pregunta ha sido contestada. La capa de aire se mueve junto con la Tierra. Y también queda contestada la vieja cuestión que uno se planteaba hace más de 100 años de si sería confortable el viaje en globo. La gente creía antes que simplemente se ascendía y la Tierra giraba por debajo del globo de aire caliente y se aterrizaba, por ejemplo, en América. Pero ello no es así como ustedes ya han visto. Debido a que la capa de aire gira conjuntamente, sobre ella actúa aquí también la fuerza Coriolis. Y si observamos ahora el ecuador, donde hace mucho calor, vemos que el aire asciende, se enfría arriba, vuelve a caer y fluye nuevamente hacia el ecuador. Surge entonces la incógnita de cuál es la dirección de estos vientos. Es claro que estos vientos alicios no tienen esa dirección, sino que son desviados por la fuerza Coriolis. O sea que existe el alicio del noreste y el del sureste. Esta es, pues, la influencia de la fuerza Coriolis sobre nuestra vida cotidiana. También los líquidos están sujetos a la fuerza Coriolis, como puedo demostrárselo con este ejemplo extraordinario. Aquí tengo un plano giratorio al que está conectada una manguera por la que voy a hacer correr agua en esta dirección. Si ahora el plano comienza a girar, pueden ver con claridad cómo el tubo de goma se desvía hacia la parte roja. Ustedes verán que si envío la corriente de agua en dirección contraria, la goma se desvía hacia la franja azul. Y si cierro el pasaje de agua, volverá a su posición inicial, debido a que en los líquidos y en los fluidos se deslizan partículas exactamente igual que en nuestro juego con las pelotas y el plano giratorio. Ese es el efecto de la fuerza Coriolis. Digamos que los movimientos giratorios pueden simularse de otras formas, por ejemplo, con un columpio. Aquí se columpia un tubo de goma de forma que parece como si este extremo del tubo girara en ambas direcciones. Y si ahora hacemos pasar agua por el tubo, ocurre algo especial. De pronto todo el sistema comienza a agitarse. Si corto el pasaje de agua, vemos que el balanceo retorna a la normalidad. Pero si vuelvo a hacerla correr, realizará nuevamente este movimiento. Indicando que también estas partículas de agua están sujetas a la acción de la fuerza Coriolis. De esta forma, también puede medirse sin dudas el pasaje de un fluido o un líquido.